No paramos de explorar nuevos contextos, nuevas ideas y nuevos profesionales de la preparación física. Esta vez nos acompaña el fundador de un grupo que tuvo mucha importancia en la preparación académica de los preparadores físicos venezolanos. Hablamos de Quique Cezana, actual preparador físico de las selecciones juveniles de Argentina y creador de Grupo Equipo. Quédate con nosotros y descubre sus claves y todo lo que rodea al trabajo de selecciones. Seguimos colaborando de la mano de nuestros aliados, Optimum, La Pizarra 2020, OVAP Talent Group, La Asociación de Preparadores Físicos de España y Virtual CT. Disfrútenlo. Un episodio más entre profes. En esta oportunidad vamos a conversar con Enrique Cezana. Bienvenido, Enrique. Hola, bueno, gracias por la invitación. Un placer estar acá con vos. Bueno, Enrique, para nosotros de verdad es un gusto que hayas podido aceptar nuestra invitación. Primero, por todo lo que significa o todo lo que ha significado tu grupo de trabajo en Venezuela. Sabemos, bueno, de primera mano que formaste parte importante de ese crecimiento, de esa actualización constante de los preparadores físicos. Así que, bueno, para nosotros es un placer que nos hayas concedido estos minutitos, bueno, para conocerte más, para indagar un poco sobre ti y tu carrera. Así que, para comenzar, bueno, coméntanos un poco cómo te iniciaste en este mundo de la actividad física, del fútbol, del entrenamiento y, sobre todo, profundizar en ese grupo de trabajo que, bueno, que los venezolanos conocemos como grupo de equipo. ¿Cómo fue la conformación de esos profesionales? Y, bueno, que nos comentes un poco la historia de... Bueno, como todos amantes del fútbol, uno se inicia siendo jugador de pequeño, de niño. Comencé jugando al fútbol y eso me llevó a mi adolescencia, a los 15 años, a venirme a Rosario. Yo soy de un pueblo de interior de la provincia de Córdoba, en el interior de la Argentina. Y, bueno, me vine, me trajeron a probarme a un club de Rosario, en Yul Solboy de Rosario, cuando tenía 15 años y ahí donde vine y, bueno, probé y quedé para jugar en las divisiones juveniles del club Yul Solboy de Rosario en la década del... final de década del 80, 88, 89. Y ahí, a partir de ahí, bueno, empecé mi carrera como futbolista juvenil, ¿no? Y estuve un par de años en Newell, después en otro club. Fui rotando en varios clubes porque, bueno, tratando de hacer carrera, cuando ya prácticamente a mis 20 años me di cuenta que como futbolista tenía pocas chances, porque tal vez no tenía nivel. Empecé a estudiar educación física, tratando de seguir ligado al fútbol desde otro lugar. Seguí jugando al fútbol, pero en categorías, en ligas menores, ligas del interior, como para... con lo que podía ganar, unos pesos que podía ganar jugando al fútbol en el interior, en ligas del interior, podía costearme mi estudio como profesor de educación física. Y, bueno, después de cuatro años me recibí como profesor de educación física. Mientras que estudiaba y jugaba, también empezaba como profesor ayudante en el club Renato Cesarini, un club histórico de acá de Rosario, donde surgieron muchos futbolistas y muchos entrenadores. Una escuela no solamente de futbolistas, sino que también de entrenadores, donde han pasado entrenadores como, bueno, ahí en Venezuela lo conocen, el profe Pablo Fernández, que fue uno de los que inició y abrió puertas en Venezuela para que después muchísimos profesores recalaran ahí, como Rodo Paladini. Y, bueno, en ese Renato Cesarini pasó San Paoli, pasó el profe que está con San Paoli, pasó el profe que trabaja ahora con el Toto Berizzo. Hay un montón de entrenadores y profesores que han hecho carrera y que han hecho escuela, y que a partir de ahí, bueno, hemos aprendido un montón. Y esos fueron mis inicios. Ahí terminé como jugador de fútbol y mientras jugaba el fútbol en el club Renato Cesarini, empecé como profe. Y ahí empezó mi carrera como profe. Hice ahí un poco la transición de jugador, por supuesto amateur, a profesor. Y, bueno, apenas me recibí, y ya con algunos años de experiencia como profe ayudante, empecé trabajando junto a un técnico y fuimos el primer equipo que tuve a nivel profesional. Fue un equipo en Bolivia, en Deportivo Guavirá se llama. Y después, bueno, tuve varios años en Bolivia y después recorriendo algunos otros clubes. Volví a Argentina, estuve por clubes del ascenso, de tercera división, de segunda división, de primera división. Bueno, tengo ya prácticamente 24, 25 años de carrera y también siempre entre medio incursionando en el fútbol formativo. Siempre tuve también la posibilidad de ser entrenador de las divisiones juveniles en Rosario Central, en Renato Cesarini, ser coordinador de Tiro Federal, que es un club de segunda división acá en Rosario. También estuve como coordinador del Departamento de Procuración Física de un proyecto de la Fundación Messi en Rosario, un par de años. Bueno, estuve siempre vinculado entre fútbol profesional mayor y fútbol formativo siempre porque es algo que me apasiona. Hasta que, bueno, me tocó en el 2017 tener la posibilidad de estar en las selecciones juveniles de Argentina y, bueno, desde ese año, desde el 2017, junto a Hermes Decio, Pablo Aymar, Diego Placente, ahora Bernardo Romeo. Bueno, estamos en las selecciones juveniles, sub-18, sub-17, sub-15 y, bueno, por suerte, una experiencia hermosa, ¿no? Bueno, Quique, ya que nos comentas tu actualidad, pues, bueno, profundicemos un poquito más. En ese tema y, bueno, comentanos cómo es el día a día de Enrique Cezana en sus labores como preparador físico de las selecciones juveniles, desde la programación del entrenamiento, desde las reuniones con el cuerpo técnico y, bueno, entendiendo un poco la dinámica de selecciones, si mantienes el contacto, vamos a decirlo diario, ¿no?, con los jugadores o cómo es ese trabajo tras cámara cuando no hay concentración. Bueno, antes, bueno, me olvidé de comentarte los inicios del grupo equipo, ¿no? Bueno, te comenté mis inicios como profe y, bueno, el grupo equipo fue siempre en paralelo a mi profesión como entrenador, como profe-entrenador. El grupo equipo se formó como un grupo de estudios antes de entrar a lo que estoy haciendo en las selecciones juveniles, ¿no? El grupo equipo allá por el 98, 99, nos conocimos con Marcelo Generalnick, que seguramente en Venezuela también es conocido, el profe Marcelo, con el cual, bueno, las inquietudes siempre quisimos mantenernos actualizados, mejorar nuestro ejercicio como profesionales, como profesores, como entrenadores de fútbol, buscando material, estudiando. Entonces armamos un grupo de estudios, un grupo de estudios donde había varios profes, directores técnicos, había un psicólogo, había un médico, y la idea nos juntábamos una vez por semana, dos veces por semana a buscar material y estudiar, investigar sobre entrenamiento, porque lo que buscamos era la especificidad del entrenamiento en fútbol. Porque nosotros, como profe, cuando nos recibimos acá todo el contenido académico, toda nuestra formación tenía que ver con, bueno, a partir de métodos y teorías que tenían que ver con entrenamiento, pero sobre otras disciplinas, ¿no? Buscamos, cuando hablamos, cuando estudiamos resistencia, estudiamos mucho sobre teorías y metodologías del atletismo, de la natación, cuando estudiamos de fuerza, estudiamos mucho sobre metodologías y teorías sobre levantamiento de pesas, u otras disciplinas que no tenían que ver con el fútbol, o no tenían que ver con un deporte en conjunto como es el fútbol. Entonces, eso es lo que nos hacía ruido permanentemente, y nosotros buscábamos algo más específico, ¿no? Algo que realmente se pueda transferir y trasladar a la realidad un deporte de conjunto como es el fútbol. Por eso, Grupo Equipo siempre estuvo buscando, indagando, investigando y buscando esa forma de trabajar que sea lo más específico posible a este deporte que es tan particular. Bueno, así fue el inicio de Grupo Equipo, y con el correr del tiempo, bueno, armamos una página de internet, siempre en forma paralela a lo que nosotros hacíamos como profesores y entrenadores. Mientras trabajábamos en un club o en alguna academia, paralelo siempre nos juntábamos a estudiar. Y bueno, a partir de esto fuimos armando una página de internet, apenas aparecían las páginas de internet, y donde, bueno, en esa página ofrecíamos todo lo que íbamos estudiando, lo que íbamos investigando, lo publicábamos en esa página, lo íbamos haciendo y lo compartíamos con colegas. Así fuimos siendo conocidos dentro del mundo del fútbol, primero en Argentina, después en varios países de Sudamérica. A veces nos sorprendíamos de tanta gente que, bueno, que bajaba nuestros artículos, que leía nuestros artículos, y a partir de ahí fueron surgiendo ciertos cursos, clínicas, charlas, siempre con la intención de compartir lo que íbamos experimentando nosotros como entrenadores y que íbamos estudiando. Y ese es un poco el espíritu de Grupo Equipo. Capacitarse permanentemente, estar actualizado entre la teoría y la práctica, y compartir el conocimiento con otros colegas, porque en el intercambio es donde nosotros creemos que es la mejor manera de crecer y de mejorar nuestra profesión. Entonces, aportamos, tratamos de aportar desde ese lado, compartir todo lo que vamos descubriendo, lo que vamos aprendiendo, y bueno, y estar abierto al disenso y al intercambio de ideas. Un poco para resumirlo, cómo surgió Grupo Equipo. Y bueno, ahora tenemos la posibilidad de tener un convenio, y estamos, trabajamos vinculados a una universidad de acá de Rosario, la Universidad del Gran Rosario, con el cual también tenemos un club, nuestro club, que bueno, en ese club nosotros formamos a los jugadores, desde dentro de nuestra metodología, y donde vamos también haciendo nuestra experiencia en todo lo que vamos estudiando, en un lugar propio, ¿no? Así que bueno, estamos en un momento hermoso, en donde combinamos lo académico, lo que nos gusta, que es transferir y compartir conocimiento, juntamente con una universidad, y bueno, tenemos nuestro club, donde todos nuestros entrenadores, nuestros chicos, nuestros profes que hacen los cursos con nosotros, después tienen la posibilidad de comenzar como entrenadores en ese club. Así que bueno, un poco para resumirte lo de Grupo Equipo, ¿no? Genial, Enrique, de verdad que bueno, es una historia, precisamente este podcast, pues lo que intenta es eso, conocer la génesis de cada uno de los profesionales que bueno, que de alguna u otra manera están vinculados con el fútbol venezolano. Bueno, nada, quedó en el aire un poco la pregunta de cómo es tu día a día en la selección, este, desde que, desde que, bueno, desde que te levantas, programas en entrenamiento, reuniones con el staff técnico, y bueno, entendiendo un poco la dinámica de selección, porque bueno, los jugadores estarán con su club, ¿cómo es ese contacto con ellos? Bueno, en lo que respecta ahora, ¿no? Este, en este año y algunos meses que va de la pandemia, la realidad es totalmente distinta a lo que veníamos haciendo al principio, ¿no? Que era, bueno, te cuento un poquito rápido lo que hacíamos anterior a la pandemia y lo que hicimos y lo que hacemos ahora en la pandemia. Anterior a la pandemia lo que nosotros hacíamos es citar prácticamente todas las semanas, tres veces por semana, lunes, martes y miércoles, los tres primeros días de la semana citábamos a los chicos al predio de AFA, que es en Ezeiza, una semana venía la sub-15, otra semana la sub-17, entre medio también a veces citábamos a las dos, los fin de semana íbamos a ver todos los partidos, todo el cuerpo técnico iba a ver los partidos de las selecciones juveniles, de la Liga Juvenil de acá de Argentina, y a partir de ahí íbamos seleccionando chicos y lo íbamos citando, lunes, martes y miércoles, donde esos tres días íbamos entrenando, íbamos conociendo a los chicos, íbamos haciendo una especie de reconocimiento, donde veíamos cómo interactuaban entre los jugadores que estaban citados, cómo eran en el día a día, más allá de sus condiciones técnicas, físicas, futbolísticas, que veíamos los fines de semana cuando los vamos a ver jugar en sus equipos. Después ya citándolos en el predio, los podíamos ver en el día a día y podíamos ir dándole ya algunas pautas para poder insertarse en la selección. Y bueno, eso un poco a grandes rasgos, cómo trabajamos durante periodos, digamos, normales, en donde citábamos a los chicos, entrenábamos y nos preparábamos para ciertos torneos oficiales, ya sea sudamericano o mundial, y también nos preparábamos para distintos torneos donde estábamos invitados a nivel internacional. Entonces, normalmente lo citábamos tres días, pero cuando nos íbamos acercando a una competencia, bueno, hacíamos módulos más largos de, bueno, si era para un sudamericano, tal vez lo teníamos veinte días, un mes antes de ir al evento o con nosotros, ahí concentrado en el predio. Y bueno, si era un torneo internacional, también diez, quince días antes de ir al torneo para prepararnos y poder ir y competir de la mejor manera. A grandes rasgos, la dinámica del trabajo era de esa manera. Con lo de la pandemia, por supuesto que tuvimos que comenzar como todo el mundo hicieron, seguir en contacto con los chicos vía Zoom, periódicamente, una vez cada quince días, no tan seguido, porque también tenían los Zoom con sus equipos, con las escuelas, entonces no queríamos cargar demasiado. Pero estábamos en contacto permanente también por vía WhatsApp, con los grupos de WhatsApp, preguntándoles cómo estaban sus realidades, cómo llevaban esta cuarentena, la de la pandemia, qué necesidades tenían. Bueno, estábamos muy en contacto con los clubes, con los entrenadores, con los coordinadores de los distintos, desde distintas ligas. Hemos hecho muchas, muchas reuniones Zoom con los distintos cuerpos técnicos de los distintos clubes de divisiones juveniles para hablar sobre metodología. Aprovechamos esta cuarentena y esta herramienta que nos dio la tecnología, el Zoom, en este caso, donde iniciamos reuniones con los distintos cuerpos técnicos para, bueno, para conocernos, para ver cómo estaban los chicos, para interactuar, para contarnos la metodología nuestra y poder, de alguna manera, alinear algunos conceptos. También hicimos muchas charlas Zoom con ligas del interior, el cuerpo técnico, todo el cuerpo técnico de las elecciones juveniles, hacíamos una vez por semana con distintas ligas, hay más, o sea, hay como cuatrocientas ligas, imagínate, en toda Argentina, entonces íbamos haciendo por zona, hicimos, creo que dividimos en once zonas al país, y bueno, esas zonas tenían comprendidas por, a lo mejor, cinco, seis ligas o siete ligas, no me acuerdo cómo era, y donde, bueno, esas ligas nos poníamos en el Zoom y mostrábamos también una charla que teníamos con el cuerpo técnico juvenil, donde mostramos un poco cómo trabajamos, con la intención de aprovechar esta pandemia y hacer a lo mejor cosas que no podíamos hacer cuando estamos en un periodo normal, y el objetivo era mostrar lo que hacemos nosotros, abrir las puertas de las elecciones juveniles para que todos los entrenadores del fútbol argentino, que estén en divisiones formativas, puedan ver la metodología, cómo aplicamos, cuál es nuestra idea, nuestra filosofía, no solamente del juego, sino de cómo, de cómo tratar a los chicos, de cómo llevar ese proceso de entrenamiento-aprendizaje que es en las divisiones formativas. Entonces, creo que esta pandemia nos permitió, de alguna manera, eso, buscar lo positivo, y lo positivo fue eso, que nos acercamos mucho más a todos los entrenadores de los clubes profesionales, divisiones juveniles de los clubes profesionales, y de los los entrenadores de fútbol juveniles de todo, o prácticamente de muchas ligas del interior. Yo creo que eso fue lo positivo, porque, bueno, siempre hay que recatar lo positivo, ¿no? Enrique, desde el punto de vista de selección de jugadores, bueno, todo el mundo entiende que, bueno, que para estar en una selección, ya sea sub-15, sub-17, o sub-20, o sub-... pues, bueno, tiene que tener ciertos valores mínimos futbolísticos, pero desde el punto de vista físico, ¿qué cualidad puede destacar? Podemos decir que, bueno, que es el común denominador de los seleccionables. Bueno, como ustedes sabrán, o los profes que escuchen este podcast, a lo mejor, estarán viendo, estarán de una manera intuyendo, ¿no? Hay un cambio muy grande que se está dando en los últimos cinco, entre cinco y diez años, de lo que respecta a la visión de la preparación física del fútbol. Yo he cambiado mucho y he tratado de evolucionar, siempre buscando eso que te dije al principio, que era un poco la génesis del grupo equipo, es ser lo más específico al deporte como el fútbol. Y en esa búsqueda, bueno, hemos ido descubriendo y experimentando distintas formas y métodos, pero bueno, en estos últimos tiempos hemos, por lo menos nosotros, desde el grupo y desde mi persona como profe, hemos visto la necesidad de que la preparación física no se vea como algo aislado de los otros componentes que tienen que ver con el futbolista, ¿no? Entonces, no vemos al futbolista, lo dividimos en cómo es su condición física, cómo es su conocimiento táctico, cómo es sus cualidades técnicas, sino que tratamos de ver al futbolista como un todo, ¿no? En un todo, en una forma más global. Y bueno, la preparación física tiende, o por lo menos nuestra línea tiene que ver con eso, con ver al futbolista como un todo, y que bueno, las cualidades físicas están dentro de ese todo y que no podemos separarla. Entonces, cuando nosotros vemos a un futbolista no lo vemos desde dividirle las cualidades, sino al revés, ¿no? Entonces, nosotros vemos las condiciones futbolísticas, no vemos las condiciones físicas o técnicas o tácticas por separada. Y las condiciones futbolísticas hay que tratar de entenderlas desde esta visión, como te digo, más holística, no más global. Por eso nunca decimos que tenemos una característica específica para el jugador de selección. No. Lo que buscamos es que juegue bien al fútbol. Es tan simple como eso. Cuando vemos que un jugador se destaca por algo en los partidos, que hace realmente diferencia, o que tiene algo que lo distingue, que a veces podemos dilucidar lo que es, y a veces dijimos, no, bueno, es un buen jugador, es un jugador que se distingue, es un jugador que sobresale. Y a partir de ahí, donde nosotros empezamos a buscarle y tratar de detectarlo e incorporarlo al plantel y a partir de ahí, después en el día a día, y nosotros siempre decimos, en un lugar como el predio de AFA, que es un lugar magnífico, tratando de juntar a todos los mejores juveniles de su categoría del país en un lugar maravilloso, con la camiseta de la selección argentina, que es argentino, o el de Venezuela, el venezolano, seguramente juntar a los mejores en un lugar magnífico y dando la posibilidad que se relacionen entre ellos y que interactúen en el juego, todo eso hace que los jugadores se potencien, se puedan generar propiedades como jugadores importantes. Entonces, resumiendo un poco, no buscamos una característica específica o algo que destaque en lo físico, en este caso, o en mi parte, ¿no? Buscamos que se destaque como futbolista y que pueda hacer algún tipo de diferencia, ¿no? Bueno, Enrique, estabas hablando y se me ha venido a la mente un video del que lidera ese proyecto, Pablo Aymar, donde, bueno, donde comenta un poco, uno de estos videos que suele hacerse viral por las redes sociales, donde comenta un poco de, bueno, de esa creatividad que se ha perdido un poco con el paso, con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, creo que, bueno, como bien lo comentas, están alineados tu pensamiento con la visión que tiene el entrenador del fútbol, en este caso, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, eso es lo que hablamos siempre con Pablo, con Diego, con Tino, con todos los que estamos en las ediciones juveniles. Siempre nuestra, una de las, de nuestros objetivos es tratar de generar esos entornos creativos para que, para poder desarrollar ese potencial en los jugadores. Creemos que hay los jugadores, y principalmente el jugador latino, ¿no? El jugador latinoamericano se ha destacado y se destaca en una de las cualidades principales, es la creatividad, ¿no? Esa, esa, esa forma de jugar, esa picardía para poder hacer la diferencia en el juego, y que, bueno, que con el correr del tiempo se ha perdido un poco, y se ha perdido no por culpa de nadie, sino por, por culpa del contexto, de la parte social, de un montón de cosas, se ha perdido que el chico, que el niño, eh, esté muchas horas en, jugando en, 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 en el campito, decimos nosotros, o en la canchita de la plaza, o en la canchita del barrio, donde antes se podía, y se estaba tres, cuatro horas diarias jugando entre los compañeros del barrio, y, y, y jugando mucho, interaccionando mucho con la pelota, entonces la creatividad surgía en esos contextos, en esos contextos naturales, nosotros decimos esos contextos salvajes, el futbolista se, todo ese, 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 ese caudal creativo, eh, se generaba ahí, y eso con el correr del tiempo, como te vuelvo a repetir, por, por, por todo el contexto social, por, por la inseguridad, por, porque se han perdido esos, esos baldíos, por, por la tecnología, por un montón de, de variables, eh, esos tres, cuatro horas que el chico tenía jugando al fútbol a nivel, eh, barrio, a nivel, eh, natural, eh, bueno, se fue perdiendo. Entonces, hay que reivindicar, hay que tratar de, de recrear esos, esos entornos, donde el jugador, eh, podía generar esa, esa creatividad, esa técnica, esa, esa, esa dinámica de juego. Y, bueno, al no tardar más esa, esa cantidad de horas que lo hacían ellos en forma natural y libre, salvaje, nosotros creemos que tenemos que recrearlo en nuestros lugares de trabajo, que son los clubes. Ahora los chicos practican fútbol o juegan al fútbol solamente cuando van al club, o a la academia o a la escuelita de fútbol. Entonces, imaginate que si ya no tenés más, esas tres, dos, tres, cuatro horas que tenían diaria jugando la pelota, eh, y cuando van al club, eh, para aprender a jugar a la pelota, en vez de hacerlo jugar a la pelota, o cosas, o un entrenamiento que tenga que ver con el juego, eh, hacer trabajo o entrenamiento con juegos reducidos, de distintas formas, de distintos espacios, de distintas cantidades de jugadores, en vez de hacerlo jugar a situaciones eh, que tienen que ver con el deporte, que es en el caso del fútbol, vos lo hacés correr alrededor de la cancha, hacer trabajos que no tienen que ver con la pelota, que no, que no utilizar la pelota, usás de la hora y media que estás entrenando, a lo mejor usás cuarenta minutos, en cosas que no tienen que ver con el juego, en la gente que perdés mucho tiempo. Entonces, eso ha hecho que se vayan perdiendo esos jugadores creativos, o esa técnica que se veía antes. Entonces, nosotros creemos que es muy importante recrear esos ambientes, y en nuestros lugares de trabajo ahora. Y en la selección, tratamos de hacer eso. Nosotros en la selección, nuestros entrenamientos son todos situacionales, tienen que ver con realidad de juego. Eh, y después, por supuesto, que hay trabajos complementarios, que hacemos antes o después, que tienen que ver a lo mejor con, 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 eh, algún trabajo que tenga que ver con, con un trabajo de fuerza, de complemento, eh, pero siempre después, los, los, los trabajos de campo son todos situacionales y que tienen que ver con el balón, con la realidad de juego. No hacemos nada que no tenga que ver con el juego. Y donde buscamos que el chico pueda, eh, interaccionar muchas veces con los compañeros y tener que relacionarse mucho con el elemento, con la pelota, y con los compañeros, y con los rivales, eh, que es lo que, que es un poco, eh, la esencia de, de este deporte, ¿no? Sí, justamente, eh, coincido contigo, Enrique. Bueno, ahora pasamos a una sección un poquito más personal, bueno, y, eh, por el lugar donde estás y por el puesto que desempeñas, eh, creo que, que bueno, que es todo, eh, un honor y, 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 bueno, un sitio privilegiado para trabajar, y además al lado de, 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 bueno, de un reconocido futbolista, que bueno, que, que seguramente será, sería un, sería un, eh, un placer trabajar a diario con, 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 con ese tipo de personas que tienen tanta experiencia a nivel, a nivel futbolístico de, de clase mundial, eh, ¿cómo, cómo ves la importancia de tener un entrenador con esa magnitud, eh, que, donde los futbolistas se puedan ver reflejados y sobre todo, y sobre todo en esa, en esa etapa de formación, que me parece que es tan importante, que, bueno, que esa transición del fútbol, vamos a llamarlo, eh, infantil-juvenil, al profesionalismo. Bueno, yo, yo creo que es importante, eh, por eso yo creo que, yo valoro mucho y creo mucho en la, en la, en la formación y la capacitación de los entrenadores formadores, ¿no? Eh, de todos los entrenadores también a nivel profesional. La formación es muy importante, más allá de haber sido jugador o no profesional y haber sido reconocido, ¿no? Como jugador profesional. Si vos te capacitás, si estás formado y además fuiste jugador reconocido, por supuesto que vas a tener una ventaja y un plus, porque el mensaje al jugador o a los jugadores o al plantel va a ser mucho más directo, va a ser mucho más, eh, profundo, eh, pero yo creo que es importante las dos cosas, ¿no? Eh, primero la formación, estar capacitado para enfrentar un grupo y dar un mensaje e inspirar, eh, con un mensaje o inspirar, no solamente hablando, sino también actuando, de cómo actúas, de cómo te, cómo, cómo transferís eso que vos querés, eh, o que los chicos, en este caso, necesitan. Eh, entonces, en este caso, nosotros, en el grupo de trabajo, hay, 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 hay entrenadores, en este caso, Pablo Almar, Diego Placente, Bernardo Romeo, ahora se inserta, se insertó Javier Mascherano, imagínate estos nombres, ¿no? Eh, pero no solamente son los nombres, sino la calidad humana de estos, de estos, eh, entrenadores, que es jugadores y la experiencia que han tenido a nivel fútbol profesional y de alto rendimiento. Entonces, imagínate, y que se han preparado también, que no es que están ahí porque, porque fueron jugadores, sino que también se prepararon y tienen muchas, mucha capacidad en poder transmitir a los jugadores. Entonces, eso, por supuesto, que simplifica mucho más y, y llega mucho más fácil y mucho más rápido a los, a los chicos, a los jóvenes, porque están ellos, como cualquier persona, ¿no? El objetivo es, es tratar de, de emular a algo que, que lo inspire. Y bueno, estos jugadores, imagínate los nombres que te estoy dando, si han inspirado o pueden inspirar estos chicos, ¿no? Eh, así que, por supuesto que eso facilita, eh, pero bueno, tienes que ir acompañado después del contexto, de, 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 de lo que se transmite y todo eso, ¿no? Y estos chicos, estos, eh, entrenadores lo hacen, lo hacen muy bien. Enrique, ya, ya que he estado en, en varios contextos y en varias situaciones de, pasando desde el fútbol infantil, juvenil, profesional, eh, bueno, hace un par de días leí un tuit, eh, que, que decía algo así como, bueno, lo voy a parafrasear porque no, no, no recuerdo el tuit, eh, exactamente, pero decía algo así que, eh, en el contexto de España, hay, eh, el, entre el 0.98 y el 1.5 de los niños que están federados son los que llegan al fútbol profesional. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué es lo más importante que tiene que tener, que tienen que tener esos niños para, bueno, para, para, evidentemente, salvando, entendemos que deben tener cualidades, cualidades futbolísticas, pero, pero, eh, ¿qué de cualidades extras debe tener esos niños para romper esa, eh, estadística abismal? Porque entiendo que todos los niños que, que, que bueno, que yo también fui niño y, y seguramente, eh, compartirás, eh, eh, esta opinión que, bueno, que todos iniciamos un, una práctica deportiva con, con algún sueño, con llegar a ser profesional, con llegar a vestir la camiseta de la selección, del club, de tus amores, o lo que sea. Pero es que romper esa estadística, eh, es súper difícil. Entonces, mi pregunta va un poco dirigida a, 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 bueno, a, si tenemos la oportunidad de llegar a, a esos niños, eh, que bueno, que tienen ese sueño, pero, pero bueno, que, que con el fútbol únicamente no alcanzas. ¿Qué, qué, qué le podrías decir? No, bueno, eh, yo entiendo que, para cualquier, eh, objetivo que te propongas en la vida, no solamente para ser futbolista, yo creo que lo que hay que tener en cuenta primero es la pasión por lo que uno hace. Sin pasión es difícil conseguir algo, eh, haciéndolo presionado por cualquiera del lugar, eh, si las cosas no se hacen con pasión, eh, es muy difícil lograr, eh, eh, algún objetivo, eh, particular, ¿no? Entonces, el chico, nosotros lo que vemos, la característica principal de los chicos que vienen a la selección, y no, y no es casualidad, lo que te voy a decir, es que le gusta jugar al fútbol, le gusta estar horas con la pelota, si nosotros no lo paramos, ellos estarían todo el día con la pelota, haciendo jueguito, jugando a, al tenis fútbol, a, ponés un, un tacho y a a tratar de invocar al del tacho, a pegar en el travesaño, o sea, si algo que característica a los chicos que llegan a la selección juvenil, eh, es que le gusta estar con la pelota, y, y, y seguramente en su historia como, como en, en, cuando eran chiquititos, eh, lo que lo único que querían es jugar con la pelota, entonces, indefectiblemente, esa pasión te va a llevar a ser jugador de fútbol, y lo mismo será con algún artista que le gusta, eh, que, que, algún pintor, o algún, que estará desde chiquito pintando desde, desde su pasión, el que le gusta la música, el que le gusta el arte, el que le gusta la tecnología, estará haciendo puentecitos con los, con los ladrillitos, bueno, yo creo que eso se nace, esa, esa, es lo que hay que hacer, es ayudarlo a esos chicos, a esos niños, a que descubran ese talento, que todos los chicos tienen un talento, todos los niños y los jóvenes tienen un talento, el tema es que tenemos que buscar y darle ese contexto para que descubran cuál es su talento, que es lo que le apasiona, porque ese es, eso es lo que le va a dar una vida plena, ¿no? Eh, una vida que pueda disfrutar, eh, conseguir, eh, descubrir cuál es la pasión de uno, porque muchas veces uno no la descubre, pasa la vida y no descubre cuál es su pasión, y dónde, y bueno, ahí es donde surgen las frustraciones, surgen esa vida, eh, apesedumbrada, ¿no? Que no se disfruta, y muchas veces tiene que ver con eso, que no se descubre cuál es la verdadera pasión o vocación de cada uno, ¿no? Eh, por eso creo, y llevándola al fútbol, te vuelvo a repetir, la virtud, la, la, la característica más sorprendente es esa, que los chicos que llegan a ser profesionales es porque realmente quieren jugar a la pelota, aman jugar a la pelota, tienen pasión por eso. Bueno, Enrique, ya para, bueno, para finalizar, eh, vamos a la sección donde, bueno, preguntamos tus preferencias a nivel de entrenamiento, tus recomendaciones, eh, en cuanto a lectura, en cuanto a autores, eh, déjanos, déjanos un par de libros que, que, bueno, que, que creas indispensable para, para, bueno, para, para llevar a cabo, esta hermosa labor de, de preparador físico, y, bueno, un par de autores que te hayan marcado y que también creas, eh, que no podemos dejar de leer si queremos, eh, dedicarnos, eh, bueno, de la mejor manera como, como preparador físico. Bueno, yo le voy a decir lo que hago yo, yo no sé si es lo mejor o es, o es lo recomendable, eh, qué sé yo, yo, lo primero que sugiero a los que están en fútbol formativo o en el fútbol, porque, que, bueno, lo más importante es tratar de, de, de no desnaturalizar el juego, el deporte, eh, eso creo que es fundamental, no dejarse llevar por, por cosas que te quieran vender, eh, y que desnaturalice el juego, que desnaturalice lo que es este deporte, la esencia de este deporte que es jugar. Entonces, primero lo que te tiene que orientar es eso, todo lo que hagas, hay que tratar de hacerlo, eh, sin desnaturalizar el juego, o desnaturalizando lo menos, lo menos posible, tratando de respetar la esencia del, del fútbol, que es jugar. Eso, como, como, primero, como, como, eh, la primera, eh, primer lineamiento que yo tengo en cuenta cuando, cuando busco una forma de entrenar, una metodología. Entiendo que las metodologías que se están descubriendo ahora, o que hace un par de años que aparecieron, son mucho más específicas, me gusta mucho más hablar de, de entrenamientos que tengan que ver más con, con situaciones sistémicas, globales, eh, donde se vea al jugar como un todo, donde se traten de entender, eh, el fútbol desde ese contexto, eh, más ecológico, ¿no? Y, eh, y después, bueno, lo que me gusta leer, es, muchos libros, libros de fútbol, leo mucho, todo lo que salga que tenga que ver con el entrenamiento, con las nuevas tendencias metodológicas. Un libro que me marcó, que me hizo un quiebre, eh, fue un libro que me, eh, me sugirió, Juan Malillo, Juan Malillo, bueno, ahí lo conocen mucho en España, que ahora es ayudante del campo de, de Guardiola, yo lo conocí en, hace un par de años en España, y, bueno, lo trajimos acá con Grupo Equipo, lo trajimos acá a Rosario, eh, un ser maravilloso, y, bueno, eh, por supuesto, un genio, ¿no?, de, de, de todo esto que estamos hablando, y, eh, él me dice, mira, entre tantos libros que me recomendó y me regaló, imagínate que tuvimos 15 días juntos acá en Argentina, recorriendo juntos en distintos lugares, porque le gustaba mucho conocer el libro argentino, lo conocía desde afuera, ¿no? Eh, me regaló 50 libros, Juan, aunque no crea, él se compró como 200 libros en Argentina y me regaló 50 mil, y de entre los libros que me, que me sugirió, que no los pudimos conseguir, porque un libro viejo que ya no se edita más, se llama La trama de la vida, de Fridio Capra, que es un biólogo, eh, y, bueno, habla mucho de todas estas, estas nuevas tendencias, estas teorías, eh, que, que en la cual se, se fusionan mucho o se pueden transferir mucho al fútbol. Ese es un libro que me marcó y a partir de ahí empecé a, a ver el fútbol desde otra óptica y a, a buscar, eh, teorías que tengan que ver con la complejidad, con la, eh, teorías de la complejidad, entrenamiento sistémico, eh, aprendizaje ecológico, aprendizaje, bueno, no lineal, un montón de, de esas cuestiones y, y busco muchos artículos sobre eso. Hoy, hoy leo mucho sobre eso, sobre, eh, las ciencias de la complejidad, fundamentalmente. Así que, otro libro que ahora hace poco también, no hace, no sé poco, hace un par de años que, que leí, me gustó sobre eso, es, eh, Complejidad y Deporte, de Natalia Balagué, y Carlota Torrens, que son, eh, unas profes que son de, hay de Barcelona. Me gustó mucho ese libro también, que, que habla un poco todo esto que estamos, de lo que estoy hablando, ¿no? Y tratándole de transferir todo eso al, al fútbol. Ya para terminar, eh, Enrique, despídete, de, bueno, de, de, de todos nosotros con, con una frase, que, bueno, que, que sientas que te acompañe siempre, una frase, una, una frase que te motive y que, bueno, de alguna manera esté contigo todos los días. Bueno, primero agradecer por, por esta, este intercambio, esta entrevista, eh, nada, la, no sé, frase, eh, en estos momentos, lo que me, lo que me surge es un poco lo que dije anteriormente, lo que, que, lo que sea con pasión, seguramente va a ser, va a ser, va a resultar mucho más, eh, llevadero. Y, y buscar eso, buscar ese, eso que te apasiona, eso que, que realmente querés hacer y, que no te cuesta hacerlo, que, que lo disfrutes. Entonces, para que, bueno, que realmente tu paso por esta vida sea agradable y, y puedas disfrutar, eh, así que, simplemente. Bueno, Quique, muchísimas gracias por tu, por, por tu tiempo. Muchísimas gracias, bueno, por cada una de las frases que nos dejaste. Agradecerte también que nos hayas permitido conocerte un poquito más a fondo. Y, bueno, desde el staff de Entre Profes te deseamos el mayor de los éxitos, tanto en la vida profesional como en tu vida personal. Así que, desde aquí, les doy un abrazo. Igualmente para ustedes, para todos los profes que escuchan esto, bueno, un abrazo. ¡Gracias!